El juez VI Distrito Penal de Audiencia, Henry Morales, decidió remitir a los dos periodistas a juicio oral y público y les mantuvo prisión preventiva. Programó el inicio del juicio para este 25 de marzo. Hemos realizado nosotros como abogados de la Comisión Preguntas de Derechos Humanos, en dejar sentada la circunstancia anómala, en vista de que al igual que en la imputación, nosotros estamos cuestionando que no hay un solo testigo que diga de manera concreta de que don Miguel Mora le dijo a alguna persona de manera específica, con nombre y apellido, que ejecutara tal o cual acto en contra de tal o cual persona. Eso no existe. En síntesis, lamentablemente se va a continuar en prisión preventiva. Hubo una moción que nos hacía en este caso don Miguel Mora, si se solicitaba lo que era una medida alterna, una caza por cárcel que popularmente conocemos, pero hay una situación, y es que en este caso, de acuerdo a este tipo de delitos, sobre todo el terrorismo y los delitos que tienen que ver contra el Estado, no se puede aplicar una medida distinta de esa. Montenegro denunció que Lucía Pineda Ubau le manifestó que durante varios días que permaneció en la celda 36 en El Chipote, sufrió de tratos humillantes. En esa semana sola, en ese lugar, el inodoro estaba taqueado. Entonces, para poder ella hacer sus necesidades, dice que se metía en una especie allí como, en un lugar allí como para vestirse, agarraba un papel, se lo ponía en la mano y defecaba sobre su mano. Agarraba esa defecación, le daba vuelta con el papel, la echaba en una bolsa y luego la ponía allí cerca para que después las pasaran llevando los encargados de llevar la basura. La familia de los dos periodistas espera que el gobierno acceda a la petición que hicieron los eurodiputados de cambiar el régimen carcelario de todos los presos políticos a casa por cárcel como un gesto humanitario debido a las deplorables condiciones en las que se encuentran recluidos. Ustedes conocen a Miguel, que siempre ha sido un hombre de convicción fuerte y ese es el Miguel que vimos ahí, sí. Es un periodista que toda la vida hemos puesto a Dios de primero y en eso estamos. O sea, él siempre mantiene sus ideales, sus convicciones, sus principios. Aunque el judicial no les permitió a los familiares presenciar la audiencia, sí lograron conversar con ellos unos minutos al finalizar la misma. Nosotros le pedimos a Dios, al gobierno y a todos que haya libertad para los presos. Pues de que la idea es que si se quiere reconciliación en Nicaragua, pues es una bonita manera de iniciar, dándole la libertad a todos los reos políticos. Yo le di la bendición como madre y sí, está bien y más no le puedo pedir a Dios. ¿Pudo platicar con él brevemente? No, los abrazamos, nos saludamos, me dio un beso como madre, yo le di la bendición como madre a hijos, pero le doy gloria a Dios porque mi hijo está vivo. A quien no le permitieron el acceso fue a Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta Barrios, quien llegó al juzgado a brindar su apoyo a los dos periodistas. Recientemente, su hermano, el destacado periodista Carlos Fernando Chamorro, se vio obligado a exiliarse con su familia en Costa Rica por las amenazas de muerte en su contra después de que el gobierno tomara por la fuerza las instalaciones de las redacciones del Semanario Confidencial y de los programas televisivos esta semana y esta noche. Son un ejemplo de valentía y dignidad como todos los otros periodistas y los presos políticos que están dentro de las cárceles, como dijeron también las jóvenes, las mujeres, Amaya Compes, que ella no va a salir si no son liberados los demás. Aquí tenemos un ejemplo de valentía y dignidad de ciudadanos nicaragüenses que son conscientes de lo que están haciendo, que están demandando su libertad, que merecen estar libres como todos nosotros y que, como dijo el magistrado Solí, están sometidos a juicios que no tienen ninguna validez.